Gracias Camila Menos mal porque si no esto quedaría afuera Y después Más allá de que la pandemia funcione Como contexto de cualquier problemática Que ustedes traigan Después lo que hay es como que hay muchos temas distintos Si bien por ahí pandemia Puede ser el contexto Como tema es inabarcable Y por eso ustedes encontraron 40.000 cosas distintas que No son aristas del mismo tema Sino que son temas distintos Lo que habría que pensar me parece Si poniéndolas a la pandemia Como contexto Encuentren una problemática que anude en algo Más concreto Que después tiene dimensiones Que tiene distintos matices Que tiene distintas problemáticas involucradas Pero que no son temas Que ustedes contestaron de cuidado Y los sanitarios con el arte y con la educación Ahí ya digamos lo que hay es Directamente saltar de temas No aristas de temas ¿Cómo podrían pensar Lo que les decía Problemáticas Concretas Que deriven en algo que sea De alguna manera Pasible Que se pueda agarrar Y no digamos Un abanico tan Tan extenso De problemáticas Porque son todas distintas Y eso llevaría como A una disparación temática Muy difícil Después de digamos Cuando ustedes vean los ejemplos Que por ahí está bueno Que nos vean después En profundidad Y ustedes vean por ejemplo El tema de las calles de Rosario Con el tema de la droga Hay una problemática Que tiene muchas aristas ¿Sí? Pero la problemática es una Es el tema de Narcotráfico Y el mapa del delito En la ciudad de Rosario O incluso obras en construcción La problemática Obras en construcción Exactamente Está el tema de Peligro de obras en construcción Tiene que ver con Después están los aspectos legales Las cuestiones del cuidado Del obrero Tiene que ver Al transeúnte O al usuario O al ciudadano Está dentro de peligro Obras en construcción ¿Entiendes? En cambio Por ahí ustedes Este abanico Es tan abarcado Es tan intenso Tiene tantas partes Y temas distintos Distintos que No se podría tomar ahí Habría que Bueno Podríamos elegir De todas esas De todas esas Que nosotros creíamos Que eran aristas Uno Y bueno En base a ese Digamos Diversificar Como Lo que pasa Que por eso También hacían falta Los ejemplos Porque ahora Viendo Por ahí Las presentaciones Bueno Sí Como que Se aclara un poco Más Hacia dónde iba Exactamente Esto fue como un borrador Incluso de la temática Exactamente Si ustedes vieron Por ejemplo La zona Habla una problemática ambiental Ultimatum Que están los ejemplos Habla una problemática ambiental Ambas ficcionalizadas Pero que justamente Se tocan con lo real Digamos Poner Bueno Humedales Es más con lo real Y también habla De problemática ambiental Exactamente Y Hablar digamos Mujeres en venta Una problemática De tratar Pero ahí Se entiende Que son temas Acotados Muchas Capas Muchos actores Involucrados Pero que no dejan De ser Un universo temático Definido Por ahí Pandemia Hoy por hoy Es Es gigantesco Es inabarcable Es mundial Entonces Tratar pandemia Sería no terminar Ni siquiera En términos provisorios No habría Algo sobre lo que tratar Porque sería imposible Habría que ver También Yo les decía La cuestión de la creatividad Y el tema De la originalidad Digamos De las temáticas Y de que tengan Esta cuestión Bien social Digamos De compromiso Como para que Convoque audiencias Pero Sensibilice sobre algo Que afecta A minorías A grupos A colectivos A ciudadanos Digamos Con alguna Carencia particular Que se yo Y por eso Les sugería Digamos Que no caigan Las típicas De bullying O de adicción Siempre tienen Enfoque ya Ultra Recontra Architratados Y que por eso Digamos No iba a estar bueno Que tomaran esto Viendo ¿Qué posibilidades Hay temáticas? Sabiendo La pandemia Como trasfondo ¿Qué tipo De temática Fuerte Raspe Que sea interesante Comprometida Que sea atractiva Que genere polémica Se puede traer escena? ¿Vieron cuando Su rato le decía El tema del carro? Sí Estamos pensando En una cuestión así Hay Hay víctimas Hay gente De colectivos Que están vulnerables Hay problemática Social que afecta Hay actores Que discriminan Y otros que son discriminados Bueno Ahí hay un tema Traten de pensarlo Digamos De ese tipo De enfoque Así como Porque por ejemplo Puede haber temáticas Que son más ficcionales Más que tienen que ver Con el entretenimiento Con el ocio Con la función Que pasa por otro Lado Que tienen que ver Con la serie Y otras que tienen que ver Con esta mirada Un poco más documental Que documenta Que registra Y no solamente Que documenta Que registra Sino que pone Intensión Que problematiza Que abre miradas Que da a conocer Audiencias distintas ¿Qué pasa con una minoría Con algo afectada? ¿Qué pasa con algo afectado? Algo que padece Que no puede Hacer uso De sus derechos O que se ve Vulnerado Algo de Claro Por ahí De lo que habíamos presentado Ahora estoy acotando Digamos Y sacando Habíamos presentado La vulnerabilidad De los adultos mayores Y ahí podría haber Ahí podría haber Una temática Para tratar Porque se puede Tratar de muchos Temas De muchos lugares Digamos Desde la irresponsabilidad De quienes los Digamos Los rodean Hasta el abandono Porque hay gente Que Sí Esto de no saber Usar la tecnología También La dependencia Especidad Batismo digital Bien Podría ser Perfecta Alguna problemática Siempre tienen que Tener también En cuenta De por ejemplo A ver ¿Cómo lo digo Para que se entienda Claramente? Ustedes dicen Los adultos mayores Si El conflicto Está En la familia Nos quedamos Con un círculo Con una mirada Bastante acotada Y aparte Con poco Posibilidad de desarrollo Porque La familia Los depositó En un En un lugar Uno los va a visitar Entonces queda como Todo más en términos Individuales Queda como A nivel de Muy bien para trabajarlo Ahí Pero siempre hablando En contexto de pandemia Sí, sí Pero ponele Suponente Que yo agarro el tema Y te agarro Y te digo Bueno Adultos mayores Y la familia No los cuida Y los chicos Los abandonan Y los van a visitar Y me quedo ahí En ese círculo Acotado No trasciende Bueno Por ahí No acotarlo Al abandono Sino Bueno No sé Se me ocurre Adultos mayores En este contexto Entonces ahí Te da para trabajar Porque no todos Los adultos mayores ¿Te escuchan? ¿Me puedo? Sí, sí Te congelaste Carlos A mí se me ocurría También Una Bueno Ahí que Caro Termine De comentar La idea Ahí volviste Carlos Sí No Decía que Los adultos mayores En este contexto En que estamos viviendo Y no por ahí Llevarlo al abandono Porque No todos los adultos mayores Fueron abandonados Por sus familias Y entonces ahí Se amplía el panorama Porque podemos Trabajar esto De De cómo los adultos Digamos Cómo estableció el vínculo El adulto mayor Con la familia En esto Del aislamiento Se vio obligado A Aprender a utilizar La tecnología Para Ya sea Para vincularse Con sus familias Para hacer trámites No sé Se me ocurre eso Por ahí No llevarlo Al abandono En sí Porque bueno No representa Representa No a todos Los adultos mayores Representa por ahí A un grupo Es lo que decía Lautaro hoy No acotar Pero realmente Podría ser Ver muchas El abandono Como una problemática Dentro de una arista Dentro del adulto mayor O el no acceso Digamos a tecnologías O el hecho De el aislamiento Digamos La asistencia Sí Hay muchas Muchas aristas Con respecto A eso Traten siempre Digamos De también Tener una mirada Sobre Lo más macro No Hacer responsabilidades Por ejemplo De Estado Poder Política Que se involucren Las instituciones Que siempre Eso Nos da Como viste Mayores dimensiones Sino que Todo centrado En las cuestiones De los vínculos Familiares ¿Por qué Puede pasar Esta cuestión? Me meto en un tema Y solamente Lo describo Lo que hago es Una descripción De una situación Que está ocurriendo Entonces la relevo Lo registro Encuentro Cuestiones para poner En tensión En esa problemática No la encuentro Como forma Digamos De que eso Genere En algo Una polémica En una cuestión Que divida Aguas Que genere Un debate De discusión Entonces Siempre hay que mirar eso ¿No? Que no nos quedemos Con un escenario Que sea meramente Descriptivo Adultos mayores Están los distintos Que quedaron Están los que Los hijos Quedaron en otra ciudad Están los que están Aislados por distancia Los que la tecnología Los deja Entonces bueno Ahí uno le pone Por ejemplo Como nombre Aislados Y dice A los adultos mayores En pandemia Y tenés el título Del coso Lo ponés a relevar Es un trabajo diagnóstico Está buenísimo Pero Le faltaría Volumen Dimensión Profundidad Para llegar a ser Una problemática Sí por ahí también Lo pueden enriquecer Con entrevistas O Pero yo no sé Y pasa que también Es jodido Entrevistar A alguien mayor Justamente En estos tiempos Bueno pero Hacés uso De la herramienta Tecnológica Para poder Entrevistarla Claro Sí Ahí puede ser No Y lo que Iba a decir Que también Podría llegar A enriquecer La temática Otra de las temáticas Que se propuso Que igualmente Se vinculaba También a esto O sea Era una especie De ramificación De la primera temática Era La noticia Que salió Hace poco Que lanzó Elon Musk El dueño De SpaceX Sobre Un nuevo chip Que tiene pensado Instalar En el ser humano Y básicamente En lo que se encarga El chip Es de vos Tener acceso A internet Y bueno Y a tus Y a tus Síntomas corporales Entonces Podría verse También Como una brecha Ahí dentro De lo que es Ya No solamente El uso ajeno De la tecnología Que puede ser La digregación De los ancianos Frente a la tecnología Sino que ahora También Es la introducción De la tecnología Dentro del ser humano Mismo Entonces Como ahí también Nosotros podríamos Llegar a pasar A ser esos ancianos También Porque A ver Yo creo que Bueno Depende mucho De las personas Pero bueno No todos estaríamos Dispuestos a que Se nos introduzca Algo Externo a nosotros Y que encima Lo que han comentado En la conferencia Es que Pueden pasarte Publicidad Y pueden pasarte O puede haber Un peligro De que Te hackeen Incluso Entonces Por ahí también Se podría Ramificar Hacia ese lado También O sea Como nosotros Nosotros lo vemos Como los que somos Los que tenemos Acceso a la tecnología Y que los ancianos No tienen acceso O tienen Un difícil acceso A la tecnología Por cuestiones Generacionales Y como nosotros Si ya esta noticia Se publicó hace poco Probablemente En lo pronto No se implemente Pero si ya Las noticias Que se publican Que se publican Así es porque En algún punto Se van a En algún momento De la historia Se van a Normalizar Entonces Como nosotros Vamos a vernos Frente a eso También En un futuro Con respecto a lo que Mejor memoria Y esto Y esto Dice Y que puede Que puede generar La tecnología Hacia un límite Muy extremo Y Ponerse a filosofar Me parece muy real Claro O sea Ponerse a filosofar Hasta donde Llega el límite De la tecnología Y hasta donde Llega nuestro Apego a la realidad De hecho Brock lo toma De la realidad El organizador Brock justamente Que suena Como quebrar En inglés Que toma O sea Cuando agarra Esta que Es con los likes Digamos Existe en China Esa aplicación Lo mismo puede hacer Con las redes sociales Lo mismo con el mundo De virtualidad De gran hermano Y con justamente Enseñamiento A partir de tecnología O sea Hoy Después de Black Mirror Los chinos Digamos Tenían sensores Para Para Seguir la temperatura De la gente Con lo cual Digamos Si bien Brock propone Una agenda De alguna manera Futurista No deja de tener Una pasta muy fuerte Digamos En lo que pasa realmente Después proyecta Y funcionaliza Y narrativiza Claro Tal cual Para decirlo concreto Me encantó La propuesta Esa de Nacho Uno puede partir No es mía Igual Es de Mela Ella Ella se encargó De proponerla Yo soy el vocero Nomás Pero De todas formas Por eso decía También de vincularlo Con la temática De los ancianos Porque nosotros En algún punto Introduciendo Pasaríamos a ser Los nuevos ancianos Como ellos Quizá nos ven A nosotros Que estamos Con tanto acceso A la tecnología Que la entendemos Tan bien Y capaz que Para ellos Somos súper dotados Y no es así Es una cuestión De Como vos decís De contexto De naturalización Y de incorporación Generacional Por eso Está bueno Para vincularlo También Bueno Incluso Acá se ve La disyuntiva Yo creo que quedaría Como el tema central ¿Perdón? Más que vincular Eso que propuso Nacho O Melanie A la otra temática Se me hace Que Es como Más central Ese tema Y vincularlo Y lo de los ancianos Vinculado A ese tema central Puede ser Sí Lo veo como muy forzado Al revés Por eso les decía Acá se abre Una disyuntiva Chicos Se abre una disyuntiva O Nos vamos Y tomamos La problemática social Y nos ponemos serios Y nos ponemos adultos Y trabajamos Sobre una problemática Muy sensible Que utiliza derechos Y que Va más en el término Del documental O Agarramos esto Que como propone Melanie Que acá está Digamos Nacho Explicándolo Debo ser Ponemos Una cosita ahí De punto de partida Disparador Que nace De un evento Que podría ser Real O que es una fake news O que es lo que sea No, no sé Está incluso Está el video De la conferencia De exposición No, no No me refiero a eso No, no Sí, sí Entendí Entendí Es para que Por ahí Los chicos Lo comprendan Porque sí Es difícil Puede ser Una noticia humo Puede ser Que el evento Que cambie A la humanidad Acá A futuro En los próximos Diez años Puede ser Que pase Con un detalle Con una moda Con un doc Y no pase nada Uno puede tomar Ese disparador De una noticia Que sale Que uno ¿Qué haría Con el transmitir? Bueno Se pararía Como generando Cierta expectativa Con esa conferencia Lo que sea Y después Uno puede Ir para el lado De lo más De lo ficcional Y ya jugar Digamos Con otro tipo De narrativización Y de estéticas Y de juego Y de experimentación Y que haría Fantástico De todas maneras Eso me parece Muchísimo Más interesante Que Elegir como tema Sin haber cambios Por ejemplo Entonces ustedes tienen Me parece que Saben esas dos opciones Y no hay ningún problema En que eso ocurra O van por el lado De lo real 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 En realidad El documental Real Pero bueno Se supone que Tiene verosimilitud O van por el lado Y ya asumen Lo ficcional Partiendo de una Cuestión real Una patita en lo real Pero que después Proyecten un edificio Más de tipo ficcional Proyectivo A futuro Podría pasar Si Esta cuestión Que les comento De los bebés De futuro Como súper Que no van a tener Las limitaciones Que vamos a tener Con el mundo De la prótesis La biogenética La nanotecnología Y todo lo que hace Que el ser humano Tenga más recursos Hay una serie De vita Que están En Netflix Que justamente La gente empieza a vivir Hasta los 180 O 190 años Y bueno Aparecen otros problemas Éticos Filosóficos Que bueno Que conmueven A la humanidad Después de que la humanidad Logró justamente Llegar hasta los 160 Años promedio de vida Ahora ¿Qué hacemos con eso? ¿Nos ponemos serios? ¿O nos ponemos un poquito Más juguetones Con la cuestión ficcional? Eso ya queda A decisión de ustedes Habrá que resolverlo De acá En un plazo Parectorio Muy breve Porque esto Tiene que estar para hoy Ya definido Cosas de empezar A meternos de lleno Pero me parece Como propuesta Cuando la cuestión Documental Cuando la cuestión Más seria Además Corre el riesgo Por ahí De quedar meramente Lo descriptivo O el micro universo familiar Me parece que por ahí Es una opción Muy interesante Esto de Abrir esta otra cosa Que es completamente distinta Que nos pone En un lugar distinto a nosotros Nos pone como Realizadores de algo Más ficcional Sí, ahí se pueden Desprender muchas aristas Como vos decís Puede ser ficción O puede ser A ver Si es una noticia Que ya se lanzó O sea Tranquilamente Ya se está vinculando Con nuestro mundo Y es algo Que justamente También pasó El documedia Que harían con Los ancianos En pandemia Esa sería Como la otra opción Una cuestión Más testimonial Con toda esta cuestión De los vínculos familiares La responsabilidad política El Estado Lo que garantiza Lo que no Las leyes Todo eso que se abre Esta otra cosa Que sería Completamente distinta Sería ir por el lado Más de lo ficcional Aparece una noticia Genera una expectativa Genera algún tipo De percusión Y sobre esa noticia Tenemos un edificio Proyectivo Pero funcional Son dos cosas distintas Silvana dice Que vota Por lo ficcional Pero bueno Por ahí Solo tendrían que decidir Entre ustedes Sí, completamente No creo que se pueda resolver ahora Seguramente hay muchas cuestiones Que ustedes tengan que discutir Pero me parece Que es un criterio claro Divisor de aguas Si se pone en serio Si vamos por el lado documental O si nos ponemos Un ejemplo Si juguetones Y probamos Y experimentamos Por el otro lado Eso ya es una Correría por cuenta De ustedes No les voy a mentir Cualquiera de las decisiones Van a ser complejas Y de difícil resolución Así que No es una sea la fácil La otra no No, no Sumamente factible Ahí contesten Que lo están llamando Algunos Chicos Si les parece Tienen muchísimo Para mirar En lo que vamos Ahora a subir Un ratito Ya lo subimos Esta noche Ya para que quede disponible Hay mucho para mirar Mucho para ver Mucho para explorar Y vamos a tener que generar Tanto los martes Como los viernes Los espacios de consulta En virtud Digamos De ir resolviendo Los roles La carpeta de producción Las decisiones Pero bueno Eso ya Una vez que esté definido El tema Va a ser fundamental Definir el tema Lo antes posible Podríamos hacer Ahora Tenemos el grupo Ahí de Whatsapp Que veo que por ahí Estamos escribiendo Algunos Podríamos hacer La votación ya Y ya dejarlo registrado Para ya arrancar Desde última El Hoy es Martes El viernes Digamos Como para no perder Más tiempo Y después Se me hace Que tenemos Mucho trabajo Por delante Y no podemos Estar perdiendo El tiempo Digamos En votar Digamos Esto lo podemos Resolver ahora Y listo Ya para el viernes Tener listo todo Para arrancar Con las primeras Estamos a martes Estamos a martes Estamos a martes De acá al viernes Si ustedes Deciden esto Les va a alcanzar Tres días Porque ya han pasado Por la previa Más complicada Esta va a ser más fácil Porque ya se abrieron Las aguas Hacia dos tipos de Otras ocasiones Y vieron los ejemplos Y va a ser mucho más fácil Tomar la decisión Ahora Pero Lo que pasa Que hay que Decidir Porque No solamente Decidir el tema Sino las aristas A través del cual Lo vamos a abordar Eso también Yo por ejemplo De ese tema No tengo ni idea Me tengo que poner a leer Investigar En el caso De que se elija Ese tema Que propuso Melanie Para ver Qué de eso Me llama la atención Qué quiero abordar Y ponernos de acuerdo Para no Tratar todo Lo mismo El mismo arista Digamos Del tema principal Así que No es solamente Elegir el tema Para que quede claro Caro Recién vimos La zona Y vimos La Universidad de Rosario Te diste cuenta Vemos que la diferencia De enfoque Que hay entre uno y otro Si ¿No se dieron cuenta De eso? Acá pasa Un poco lo mismo O vamos Por el lado De que jugamos Con una situación Hipotética Y nos metemos Ahí a Lucubrar Y a inventar Un mundo Con patas En lo real Un mundo inventado Pero sí O Nos metemos A documentar Una situación Problemática Que ocurre Y bueno Y es otro Enfoque Completamente distinto Claro Porque en realidad Ni siquiera Tendríamos que Tomarlo como Real O Investigar Sobre ese tema En sí Si no Jugar con esto De que nosotros Recibimos Esta parte Que nos contó Nacho Por ejemplo Yo tampoco Tengo idea De que se nos va A insertar Un chip Con el cual Vamos a tener Acceso A todo este mundo Digamos De que por ahí No tenemos Acceso En el normal De nuestros días Entonces de ahí A partir de ahí Jugar un poco más Con Sí Da para Para la filosofada Sí Da para filosofar Mucho el tema Podés Incluso Bueno ya Creo que incluso Muchos autores Lo han encarado Hace mucho tiempo Desde la llegada Al internet mismo Entonces Bueno o sea Siempre hay Para el que quiera Buscar información Realmente Además de la noticia Que propuso Mela También Tenés Muchos Incluso videos O sea yo creo Que una forma Muy eficaz hoy De Informarse de algo Es a través de un video De ponerle 10 minutos Si bien no es algo En profundidad Te ayuda a darte Una noción global Viste De toda La temática Y por ahí También se puede Y después bueno Como dice Annie Te da La temática Para Poder Debatir Poder hacer Incluso Filosofar Sobre el tema Que también Se ha tratado Muchísimo Muchísimas veces Y yo creo que Caro a lo que se refería Es que no puede Definir todo hoy No no Tal cual Que necesitaba más tiempo En ese sentido Creo que a eso iba Claro A eso Y después Ponernos de acuerdo A ver Nos vamos a hacer en grupo Lo que sea Bueno a ver Qué va a abordar cada uno Exacto Pero para el viernes ¿Te parece? Sí Yo no sé si De toda la gente Ahora Somos Fibramos 21 Conectados Hay 19 De ustedes Que antes ¿Cuántos de los que están Ahora en este momento Que no se ven Si están conectados ¿Cuántos Capaz quieren decir algo Y están ahí como Digo para Si queremos cerrar Y que haya alguno Que se quedó con ganas De decir algo Si no pueden Utilizar los micrófonos Utilicen el chat Por lo pronto Yo propondría Ver esto Si vamos a trabajarlo Desde lo Desde la voz ficcional Digo Ficcional No sé si se dice así Desde la ficción O desde lo documental ¿No? Y ya partiendo de ahí Ya Bueno Empezamos a Como decía Caro A ver Qué aristas Vamos a Qué es lo que vamos a presentar Qué serían Esas 10 Producciones Autónomas Eso sería Vendría a ser Tendríamos que ver ahí Cómo meter Qué es lo que vamos a meter De cada cosa La división de roles No sé si Ya para el viernes Tendríamos que tener O A partir del viernes Una vez Tenemos Para qué lado Arrancamos A partir del viernes Hacer la división De trabajo Qué va a hacer Cada uno Hacer los grupos De acá a futuro Hay una clase especial Para la división De roles Pero está bueno Que ya tengan Atraso grueso Porque esa clase Va a ser como para Definir En fino fino Digamos Por eso Está de acá A unas A unas No me acuerdo cuántas Tres semanas La clase especial Para trabajar Específicamente roles Pero ya Hay una división Más Por lo menos Intuitiva O que se arme Por lo que sea Pero que ya sean De visión de roles Y en esa clase En particular Vamos a ver En los roles Específicamente Quién va a ser Coordinador Quién a cargo De grupo Cómo van a ser Los lazos En de grupo Bueno Todo eso Que después De que Pero sí En principio Para el viernes Sería definir La problemática Y ver Las aristas Digamos Bueno Para el viernes ¿Los tardaron? ¿O para el lunes? Para el viernes Tendríamos que ya Si quieren Hacemos un encuentro Cortito Simplemente Para trabajar Sobre esto Y más que nada Para que ustedes Informen Cómo decidieron La temática Que seleccionaron Y que Únicamente Qué pensaron En cuanto a las aristas Y cómo piensan Los pasos a seguir Y en un 40 minutos En un solo encuentro De Zoom El viernes Lo solucionamos Y ya nos ponemos Directamente a trabajar Después El otro martes Bueno Sí Nosotros por nuestra cuenta Ya el martes Vamos a tener Otra clase Que ya empieza A trabajar Digamos Sobre los aspectos Estructurales Bueno Hay un mínimo De categorías Digamos Sí 10 y 6 Eso estaría interesante Saber Para ver Qué aspectos Cuántos aspectos Trabajar En base a las categorías Que tenemos El mínimo De categorías Hay 10 piezas Esas eran esas 10 ¿No? Esas eran 10 Claro Ah bueno O sea Porque yo pensaba Por ahí Dentro de una misma Categoría Puede haber Dos piezas Con él Pero no Son 10 10 categorías Distintas Claro En general Lo que tiene Este universo Transmedia Cuando vos Expandés Digamos La posibilidad De narrativas Es que justamente Una arista Una temática Una dimensión Que se deriva De la cuestión Original Ya aparece En otro soporte ¿Sí? Por ejemplo Es lo que les decía Si vienen Una cuestión Tipo video La otra Tendría que ser Una cuestión Gráfica Una imagen Interactiva Una producción Para web Digamos Para hacer una red social Claro La idea es no repetir Sí No El universo Es audiovisual O sea Lo que más se va a jugar Acá es audiovisual El tema es En qué formatos A partir de qué géneros ¿Sí? Vamos también A traer algo de eso Para después Explicar algunas diferencias Pero En el que En el video Ya de base Está para el interactivo Ya cuando Esta persona Hace una cuestión Fíjense que aparecen Las posibilidades Son montones Se va a cortar La usted Queda menos de un minuto Nos despedimos ya Si les parece Bueno Nos vemos para el martes Nos vemos Para el viernes Nos vemos el viernes Nos vemos Buenas semanas Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta luego Hasta luego Adiós